Mis amigos queridos, sean todos bienvenidos a este Evangelio, día viernes precisamente, viernes 9 de agosto. Hoy estamos celebrando a una santa carmelita descalza, una mujer extraordinaria, Edishtay, su nombre de religiosa Teresa Benedicta de la Cruz. De la orden de los carmelitas descalzos, mártir, nacida y educada en la religión judía, después de haber vivido un proceso lento en su adolescencia hacia el ateísmo, después se dedicó al estudio de la filosofía, concretamente de la fenomenología, con Husserl, uno de los grandes filósofos del siglo XX. A su vez, fue una de las primeras, la segunda doctora en filosofía que tuvo Alemania, gran conocedora del pensamiento de su maestro. Al mismo tiempo, recibió el encuentro con Jesucristo cara a cara, gracias a la lectura que hizo de la vida, el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Allí descubrió la verdad, en la vida encarnada y en el Cristo que vivía la experiencia de Santa Teresa de Jesús, dijo, esta es la verdad. Y después de haber encontrado la verdad en Jesucristo, vivida por Santa Teresa de Jesús, toma la decisión de entrar al catarricismo, de hacerse bautizar, fue profesora de filosofía, adaptando la filosofía precisamente a la experiencia de la fe, a la experiencia sobrenatural de la fe y de la mística, y posteriormente se hizo monja Carmelita Descalza, de donde fue sacada precisamente en el momento en que el episcopado de Holanda se pronunció en contra del nazismo. La venganza que tuvieron los nazis fue sacar a todos los religiosos que tenían algún contacto con los judíos o que eran de raza judía, como el caso de Einstein. Se la llevan a los campos de concentración y es asesinada en los campos de concentración en la Cámara de Gaza. Enseña filosofía durante años, entre grandes dificultades, recibió el bautismo, la nueva vida en Cristo, y la desarrolló bajo el velo de religiosa, hasta que en tiempo del régimen hostil a la dignidad del hombre y de la fe, fue desterrada, encarcelada, muriendo en la Cámara de Gaza del campo de exterminio de Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia, en 1942. Hermanos, el Evangelio de hoy es Mateo 16, 24 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte, hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, queridos, aquí está resumida la ciencia de la cruz. Si hay un libro que les recomiendo de todo corazón que lean, precisamente escrito por Edith Stein, que lo pueden encontrar incluso en audiolibros, en YouTube, la ciencia de la cruz. La mejor explicación de San Juan de la Cruz, la mejor explicación que yo he podido leer, está en Edith Stein. Teresa Benedita. Es una mujer de una profundidad y al mismo tiempo de una sencillez, quitarse de encima todo lo que no es Dios. Esa es una de las descripciones que ella hace para decir qué fue lo que fue la vida de Jesús, sobre todo en su pasión y en su muerte. Quitarse de encima, abandonar, renunciar a todo lo que no es Dios. Y es exactamente de ello de lo que habla el Evangelio. Cuando dice negarse a sí mismo, es dejar de buscar placeres personales, intereses personales, tener, dejar de buscar placeres, teneres, poderes. Y resulta que la humanidad entera, todo el tiempo está jugando en torno al egoísmo de buscar mis intereses personales, mis placeres, mis honores. Ser el primero, ser el más reconocido, ser el más amado, ser el más aplaudido. Tener, poder, placer, se nos convierte en una obsesión y resulta que eso es precisamente el pecado. La búsqueda de intereses egoístas, la búsqueda de intereses personales, renunciar a todo lo que no es Dios. Y abrazar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, darlo todo, darse a sí mismo, buscar a Jesucristo, entregarle la vida entera y con Jesucristo, buscar el bien del otro, salvar al otro, liberar al otro, renunciar a uno mismo en servicio del otro. Y no solamente un servicio pequeño y frágil, salvarlo, salvarlo, darle vida. Jesucristo permanentemente está saliendo de sí mismo para darlo todo, hasta el momento de la cruz, incluso de la resurrección. Su resurrección fue para salvarnos, su muerte en la cruz fue para salvarnos, su anuncio fue para salvarnos. Él permanentemente está pensando en el otro, en el otro, en el otro y en darle la plenitud de lo mejor al otro. Tú estás pensando así, estás tomando tu cruz de cada día, el seguimiento del crucificado y la negación de sí mismo al servicio del otro. Lo estás haciendo, estás olvidando tus intereses egoístas para volver a empezar. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que esta mujer especialista en la ciencia de la cruz nos enamore de Cristo crucificado. Que Dios te bendiga.